¿Qué tal seguidores? ¿Cómo están? Bienvenidos a una aventura más. En esta ocasión les vamos a compartir unas tomas aéreas en este lugar. Se conoce como El Vado, pero en el mapa está como el río de Armería. En esta ocasión les vamos a compartir unas tomas aéreas, esperemos que les guste. Y bueno, gracias a la gente que nos apoya siempre, desde el río de Armería, conocido como El Vado. Y bueno, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.